Historia que no existe, historia por hacer, porque nadie resiste tus ganas de vencer. Ya salen las estrellas y tiempos a partir, de eternas y de cerca, los traes hasta aquí. Llegó tu camiseta, pegada morador, los días que tú juegas, son todo lo que soy. Llegó tu camiseta, que ataca mi madre, soy lucha, soy belleza, el grito que ha perdido. A mí, 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 a mí.